este es charco se conoce como el charco de los remolinos ahí está mi sobrino otra vez tírate entonces cuántos de ustedes han disfrutado de un baño turco o de un baño de barro es el baño de barro es para limpieza la tierra te va a comer cuando te mueras así que el baño de barro y después para el agua miren el charco ya para donde sube mi sobrino ahí va otra vez acá están un saludo